¿Te va el casamiento? Me re va el casamiento. El llanto, el velo acá, el que me lo saque. El organizarse para hacer algo es sinónimo de que te importa. No se guardaba nada para adentro. ¿Cómo estás María Becerra? ¿Cómo llevas este presente? Estrenaste hace muy poco piscina. Sí. Pero yo que escucho y consumo a María Becerra es como que todo el tiempo pasan cosas. Se presenta un tema, explotan reproducciones. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo lo llevas? Bien, súper bien, la verdad. Bastante tranquila. Trato de vivirlo todo como en una línea. De por sí como que mi trabajo, mi carrera en general, mi vida tiene muchas subidas y bajadas con las cosas que pasan de repente con estar un día acá, el otro día en otro país o te ganas un premio o perdés o de repente te tiran hate en algún lado, como que es muy subida y bajada todo el tiempo. Entonces yo trato de ser bastante equitativa, tratar de repartir medio que todo igual y tratar de vivir todo en una sintonía, como en un equilibrio para que no me haga mal. ¿Qué te pasa con las colaboraciones? Por ejemplo, Enrique Iglesias. Ay, Enrique Iglesias. Rápido y furioso, rápido y furioso. ¿Te llama la atención o estás en ese modo de, bueno, estoy laburando tanto que me cuesta bajar o mirar con todo lo que me está pasando? Porque hay gente muy grosa con la colaboración. No sé, lo del espacio. Puedo seguirte varios minutos más. Y sí, es un poco y un poco, la verdad. Soy una persona que también no me sorprendo muy fácil, como que no, cuando llegan noticias zarpadas, es como, ¿me estás hablando en serio? No lo puedo creer, Enrique Iglesias, qué increíble. Bueno, pongámonos a trabajar. Es como, soy muy agradecida con las oportunidades y mi forma de agradecer o de demostrar que estoy emocionada es el compromiso, me comprometo a full, grabo todo lo que haya que grabar, si se necesita regrabar, regrabo al videoclip, llego puntual, si nos tenemos que pasar de horas, me paso de horas, pero lo doy todo. Con la promo del lanzamiento, lo mismo. Esa es como mi forma de comprometerme. Bueno, hablando de cosas importantes, entonces, contame, por favor, el proceso River. En una hora y media, la primera mujer, la historia del país que llena River, ¿cómo fue ese proceso? Primero, te dicen, vamos a ser River. Decís, sí o, uy, ¿no es muy arriesgado? Eso, lo segundo. Sí, sí, tenía bastante miedo, ¿viste? Porque, no sé, no confiaba tanto. Decías, no sé si lleno. No sé si lleno, mi pregunta era esa y también la pregunta era, ¿qué pasa si salimos a vender un River y queda una mitad vacío? Tipo, no, no va a estar bueno tampoco, ¿viste? ¿Te acordás cuando sale día, hora, más o menos, o no? Sí, me acuerdo que fue a las 10 de la mañana o a las 11 se abrió la preventa y yo estaba durmiendo y me llama mi manager como a las 11 de la mañana y agarro la tienda así toda asustada y digo, ¿qué pasó? Y me dice, boluda, ¿estás por agotar? Me dice, y le digo, ¿qué? O sea, yo no entendía nada. Digo, ¿qué? Me dice, sí, tipo, salimos a la venta hace una hora y ya estás por agotar. Digo, no te lo puedo creer, me estás jodiendo. Y, viste, le digo, a ver, pasame estadísticas, pasame algo, ¿viste? Y no lo podía creer, había como 400.000 personas en la fila de espera. Tipo, empecé a ver en las redes sociales un montón de gente que tenía abiertos desde el celu, desde la compu, desde otra compu, ¿viste? Como para poder conseguir entradas ahí en la fila virtual. Tremendo todo. Y habíamos agotado. A los 20 minutos que me llamó, se agotó. Y nada, me quedé shockeada, no lo podía creer. Y no caí en el momento. A los días, recién caí de lo que había pasado. Y sigo cayendo todavía de a poco porque es un suceso grandísimo. Para mí es algo histórico, al menos para mí, para mi carrera, siento yo. ¿Acompaña a la familia? Sí, siempre. ¿Cuántos son? Y somos en la familia así chiquita, seis, digamos, mi mamá, mi papá y cuatro hermanos somos. Cuatro hermanos. Sí. ¿Y hay alguno que diga, uy, yo a esta no me subo, como que esté más aislado de tu historia, de tu carrera? Y sí, son bastante de perfil bajo, mis hermanos. Son gente normal, con su vida normal, sus trabajos y nada, qué sé yo. Yo también trato de no exponerlos mucho, a mis sobrinas, más que nada, como no subir fotos de ellas ni nada de eso, porque nada, ellos tienen una vida tranquila y les gusta como, creo que es súper normal, ¿viste? No les gusta ser el hermano o la hermana de, ¿entendés? Como ellos tienen que hacer su camino y jamás se han querido prender, ¿viste? A algo mío, ¿viste? Ellos quieren hacer su camino. ¿Y mamá te reta? ¿Tu vieja te reta? Sí, todo el tiempo. Por ejemplo, dame, porque... Y por el River, por ejemplo, me retó. ¿Por qué te retó si llenaste River? Me retó porque lo hago el 23. 23 de marzo. Sí. Sí. Y me dijo, a Chamoy me dijo, pero ¿por qué no lo hiciste el 22? Y le digo, y ma, porque era la fecha que había el 22. Es río. La fecha que me dieron. Y me dice, no, pero tu número es el 22, ¿lo tendrías que haber hecho el 22? Porque mirá si te trae mala suerte, me dice. Ay, no. Ya me empieza a tirar la mala. Pero bueno, es así mi mamá, ¿viste? Ella es muy cabulera. Ah, pero por ejemplo, presentación de un tema nuevo. ¿Mete cábala ella? Y de vez en cuando mete cábala. Por ejemplo, el 22, ¿ves que lo tengo tatuado? Sí. Es mi número. Y nada, yo soy de gimnasia y la hechada de gimnasia es la 22. Sí, 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 por supuesto. Entonces, nada, mi número es el 22 con todo. Entonces, ella cada vez que hago algo y no lo hago el 22, ¿viste? Le da cosa. En el evento de piscina, ella vino, vino antes al camarín, ¿viste? Yo me estaba maquillando. Y me dice, a ver, ¿qué te vas a poner? ¿Viste? Ella ya chequea todo. Le gusta chequear, ¿viste? Le gusta dar el sí. El sí o el no, ¿viste? Y agarra y le muestran el vestido. Agarra y dice, mira, dice, no me gusta. El vestido que era el único que había y que te ibas a poner. El vestido que me iba a poner para el evento. No me gusta. Dice, ¿viste? Ella es muy honesta. Es una persona honesta y eso es lo que me gusta. Que yo le he mostrado canciones. Me dice, no me gusta. O me dice, le tendrías que poner esto. O no me gusta esta persona, ¿viste? Como, ella es súper honesta con lo que siente. Y eso me gusta porque es importante tener gente así en la... Pero, ¿y te condiciona lo que dice tu vieja o no? ¿A veces? Y depende. Si es una opinión que veo que tiene sentido, hay veces que es muy, muy impulsiva, ¿viste? Muy mamá. La opinión muy mamá, ¿viste? Entonces yo le digo, no, mamá, quedate tranquila. Tipo, tengo un paraíso, tengo un equipo, ¿entendés? Nosotros podemos controlarlo. Tipo, no te alarmes, ¿viste? Ella es muy también de que lee fake news y se preocupa. Y me dice, mira lo que vi que pusieron de vos. Y como, mamá, es algo falso, ¿viste? Como que, nada, ella también, ¿viste? Es algo, es un montón para ella, para toda mi familia. Acá adentro, María, pero es de mentira, te lo pido por favor que no... Ok. Tenemos un millón de dólares que hay que usar ahora. Es decir, es plata que se quema, entonces lo que vos me tenés que decir, ¿qué harías hoy con un millón de dólares? Hay que gastarla, lamentablemente, no se puede ahorrar. ¿Qué harías? Ok, pero para que te los vea sacar, preferiría que los veas para que saco. Mirá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Acá hay un millón de dólares, voy a devolver esto, perdón, te lo voy a devolver. ¿En qué gastarías esto? Pará, en lo que quieras, ¿eh? Ok, en lo que quieras, pero la única consigna es que hay que gastarlo. ¿A cuánto hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá hay cinco. 500 mil dólares. Decime. Bueno, compraría un terrenito, puede ser por el pato. ¿Un terrenito? Bien. Y le haría una casa quinta a mis padres. ¿Con 200 mil, 300 mil lo tenés? Sí, sí. ¿Qué pongo? ¿200, 300 mil? Incluso la casa también, o sea, el terreno y la casa. Y bueno, vamos a poner 300. ¿Te parece 300? Bien, te quedan 700 mil dólares. Me quedan 700 mil. Compraste en el pato un terreno lindo para que papá, mamá, la familia vaya a descansar, a pasarla bien. Sí, sí. ¿Qué más? Después. Puedes comprar ropa, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Sí. Puedes regalar, sí, de verdad te digo. Me compraría una casita para mí. Sí, para vos. Una casita para mí en algún country. Bien, perfecto. ¿Me decís una zona? Pero no, no country tipo Nordelta. No, más sencillito. Más tranca, más familiero. Que te diga 300 o 400, 300 o 400. Con patio, jardín, imagínate. Sí, tal vez que un poquito más, ¿o no? Y no sé. Yo anduve averiguando, estaba bastante cotizado. 400, te quedan 300 mil dólares. Y me quedan 300 mil dólares. Me compro el Mercedes A250 AMG. ¡Hermoso! Para el AMG vale 100 mil. 100 mil y pico. Porque el otro vale 50 y este vale 100 mil y pico. Sí. Le voy a poner... 150, por las dudas. Bueno, le voy a poner 150, no te calientes. Esperá, porque le pongo un alerón. ¿Un alerón le vas a poner? Que me venga con accesorios. Esperá. Con el alerón. Mercedes AMG 250, pisterito, ya viene con llanta. Pisterito, cheto. Con motor V8, cheto, cheto. Le vas a poner un alerón aparte. Le pongo un alerón y capaz que le pongo... Escape, pero el escape... ¿Qué suene? El escape que suene. Ese, cheto, me gusta, me gusta. Pero va. Tapachero, tapachero. Bueno, te voy a tener que dar 200 mil dólares. Y lo ploteo. ¿Lo viste los Audi que están saliendo de color gris topo divino? Gris medio champagne. Me encanta ese color. Lo plotearía de ese color brilloso como viene. Le pone 200 mil dólares. Es hermoso el auto. Me encanta. Está bien. Y te quedan 100 mil. Bueno, yo soy muy fanática del gym. Me compraría máquinas para el gimnasio. Sí, ahí perfecto. Me terminaría de comprar las máquinas. Buen gasto. Buenos gastos. Buenos gastos. Te quiero preguntar por tu novio. ¿Se van a casar? ¿Y en algún momento? Ah, pensé que ya había propuesta. No, lo que hubo es de compromiso. De compromiso. Entonces, cuando paren de laburar, se van a casar. Y sí, en algún momento, creo yo. Ahora es como el compromiso. Como, viste que está el noviazgo. Un pasito más el compromiso. Y después, el casamiento. ¿Te va el casamiento? ¿Te gusta? Me re va el casamiento. Me encanta. Yo soy muy romántica. Muy de la vieja escuela. En algunas cosas, obviamente. Pero el casamiento me encanta. ¿Vos querés las flores, los bombones? ¿Te gusta el casamiento? ¿La entrada? El llanto, el velo acá, el que me lo saque. ¿Eso te gusta? Ver los votos, todo. ¿El vals, por ejemplo? Todo. Todo, absolutamente todo. ¿Tu novio lo sabe? Sí, lo sabe y también le gusta. También le gusta. O sea, son los dos medios románticos. Hacen un casamiento, casamiento. Casamiento, casamiento. Es más, yo le había dicho en algún momento, ¿viste? Le dijimos en joda. Sí. De televisarlo. ¡El casamiento! ¡Me muero! ¡Como Kim Kardashian! ¿Como Kardashian, como Maradona y Claudia? ¡Claro! ¿Viste? Pero que, tipo, todo, todo. Como muy casamiento, casamiento. O sea, claro, haría mi versión más privada. Sí, obvio. Y después haría otra, qué sé yo. Tipo Luna Park. Tipo Luna Park. No se guardaba nada para adentro. No, pero qué sé yo, ¿viste? Lo decimos siempre en joda. No sé, dudo que hagamos algo así, tal vez, porque siento que por ahí se expone mucho todo. Pero bueno, nada, qué sé yo. La gente, la verdad, que es un amor con nosotros dos. La gente nos banca mucho. Él, para mí, es el amor de mi vida. Yo siempre lo digo. Yo con él quiero casarme, quiero formar una familia, ¿viste? Tenemos nuestra casa, vivimos juntitos, nuestras perras. Y los dos somos muy iguales, ¿viste? Eso es lo lindo. Como no es una relación en que se esté forzando nada, ¿viste? Como, no sé, él es de una forma, yo soy de otra y nos entendemos mucho, ¿viste? Por ejemplo, hay veces que él necesita espacio, se lo doy, está tranquilito, solo, no lo molesto. Si de repente tengo un cumple familiar y lo invitan siempre a él también, a los cumpleaños familiares, obviamente, es mi novio. Y hay veces que él me dice, no, ¿sabes qué? Hoy no tengo mucha energía para ir. No le diría, tipo, pero es el cumple de mi prima, tenés que venir. Y obligar a la pareja a ir a los cumpleaños familiares. Tú sí, mi familia. Excelente. Tipo, si vos no te sentís bien hoy, no te voy a obligar a hacer algo que no querés entender, así que te sientas peor o que estés en el cumple con cara de culo. Es como, nada, muchas cosas así nos entendemos mucho, nos damos mucho los espacios y queremos, ¿viste? Que todo fluya, que no haya cosas forzadas. ¿Y celos? ¿Sos celosa o él es celoso? No, no, la verdad que no. O sea, imaginate que él, no sé, es una persona de la noche, digamos. Él toca en boliches todo el tiempo. Sí, 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 me gusta. Viernes. Sí, bueno, perdón, me gusta la joda, te pido disculpas, lo blanqueo. Sí, mirá acá, por favor. Viernes, sábado y domingo, ¿viste? Siempre. ¿Eso va de gira como, no importa, puede ser acá o...? Acá o en Salta o en Jujuy o en donde sea, ¿viste? Y vos cero, no es que estás diciendo, ¿dónde, mi amor, a qué hora te acostaste? No, no, cero, ¿viste? Yo quiero que él haga su laburo y de hecho me pone contenta que trabaje, que sea tan comprometido, ¿viste? Y yo sé cómo es el ambiente de la noche, ¿viste? Y nada, qué sé yo, yo estoy tranquila, ¿viste? Yo me duermo tranquila porque lo conozco a él y porque sé que él no jode ni en pedo con eso. Tenés que saberlo, pero ya lo debés saber, pero sos una reina, María. A la gente buena le va bien. Todas estas fichas las podés jugar a los números que quieras. En algún número, inclusive, podés jugar dos, si querés. Y es la única apuesta que queda. Tiro tres veces, si es primera docena te hago preguntas de acá, si es segunda de acá, tercera acá y si no ganás vos y esto cambia el premio al final del programa. Dale, ¿sí? Ok, bueno, le voy a jugar unas dos a este. Al 22, su número de la suerte preferido, etcétera, etcétera, gimnasia, el lobo. Uno más le voy a poner. Tres le puso, si sale ese te digo, nos fundimos, les aviso a todos ustedes. Primera vez en la ruleta, ojo, ¿eh? 12, 2, y te queda una ficha. Ay, te dio miedo el 17, ¿no? Casi. Sí, 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 me dio cagasta. Bueno, tiro, tiro, dale, vamos a ver qué pasa. Si sale comodín, tiramos de vuelta y en base a eso te hago las preguntas. A ver. ¿Sos timbera? ¿Timbera? No, no, cero. Cero timbera. Cero timbera. Ay, casi el 22, no te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer. Salía el 22 y me moría. Pero para, escúchame. Real nos fundíamos, o sea, estábamos en la B. Te tengo que hacer preguntas de la primera docena, que son relaciones y vínculos. Ok. ¿Qué te critican generalmente tus parejas? Y... Lo digo o no lo digo. Lo digo o no lo digo. Y es que yo soy como muy así con todo, ¿viste? Entonces, nada, entiendo mucho y todo, pero si de repente, no sé, ponele que te dije, che, quiero que hagamos tal viaje juntos. Ponele. Y la otra persona me dice, sí, de una, me voy a organizar, vamos juntos. Listo, yo ya, me dijo que sí, lo pongo en mi agenda, hablo con mi equipo, tales días me voy de vacaciones, o sea, con mi pareja, la, la, la. O sea, bueno, se acerca el tiempo y yo voy preguntando hasta que se acerca la fecha para ver cómo viene con la organización, ¿viste? Claro, claro. Y ver si, si, si lo organizó. Y de repente, che, ¿cómo viene? No, ¿sabes que todavía nada? Ya se me la baja. Che, dijiste, lo voy a matar. Ya me muero, ¿viste? Porque digo, no vaya a ser que se acerque la fecha, no llegue. Y para mí, el organizarse para hacer algo es sinónimo de que te importa. Sí. O sea, cuando vos laburas mucho y alguien te dice, no tenés tiempo para verme, no es muy cierto, tal vez no tengo muchas ganas y pongo de excusa que no tengo tiempo. Porque en realidad, si tenés ganas, lo haces. Y te lo digo yo que vivo ocupadísima, pero me hago el tiempo de hacer y ver a las personas que quiero, ¿entendés? Siempre me lo hago, porque me importa. Y entonces me da bronca eso. Te da bronca. Y es como que, no, ¿sabes qué? No sé. Y tal día y empiezan a haber los problemas. Y eso es porque no te organizaste con tiempo. Porque si tenés ganas, te organizás. Y empiezo así, ¿viste? A dar sermón. Ah, pa, 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 pa. Agarro y doy sermón. Y no lo soltás, no lo soltás. No, pero son mis tiempos. Pero tus tiempos son desorganizados, ¿entendés? Y entonces agarro y me re jaleo, porque a mí me gusta organizar todo con tiempo y que salga todo como lo espero, ¿viste? Y si no sale como lo espero, me desespera. Muy bien. Te agradezco mucho la respuesta. Me metiste en un quilombo con mi esposa, pero no pasa nada. Después lo soluciono. No, no, me critican lo mismo. ¿En serio? Bueno, vamos. Sí, sí, sí. Estoy en desastre. Pero tengo otras cosas, ¿ok? Ok. Algo de vos. Claro, algo bueno. No sé qué. Algo bueno, algo bueno que tener. No sé qué, pero algo. Bueno, la segunda. A ver qué pasa. Me gustaría ya que le salga el 22 a María. Por favor, siguen un número. ¡14! ¿Le puse? ¡No! ¡Mirá! ¡28, mi vida! ¡Madre! ¡28 no pusiste! Ay, le había puesto al 14. Bueno, tercera docena. Esto es random. Dice, si pudieras tener una conversación con alguien que ya no está, ¿con quién sería y qué le dirías? Si es que hay una persona, por supuesto. Siempre. Si es que hay una persona. Y sí, tendría una conversación con un tío mío que falleció hace poquito. Y nada, le diría que lo quiero mucho y que estoy agradecida con él. Porque siempre fue muy orgulloso de mí, ¿viste? Como muy tío baboso. Y a donde iba ella es mi sobrina, mi sobrina. Y hablaba de mí con mucho orgullo, ¿viste? Y me gustaría como volver a ver. Son esas personas que te acompañan o te acompañaron sin interés de nada. Simplemente para que vos crezcas. 100% ¿viste? Jamás me pidió nada, ¿viste? Jamás se quiso aprovechar de nada. Como, no sé, siempre un tipazo. Muy, muy buena persona. Entonces, indudablemente sería con él. Muy bien. Te voy a hacer la última. Que tiene que ver esta, que a mí me gusta. Esta está preparada por mí. Me gusta, se la hago a todos los invitados. Que dice, ¿cuál es tu contacto más famoso en tu celular? Puede ser de Instagram o de WhatsApp. Gente que hables, ¿no? Que te siga, me siga. Digo, gente que hayas cruzado, aunque sea, tres palabras. Ay, mirá vos. Y, no sé, yo flasheé, bueno, Camila Cabello. Con Camila hablaste. Camila, sí, sí. Tenemos una canción juntas, todo. Ya se lanzó todo. Escrílex. Y, no sé, Enrique, Malvin. No sos mucho Lula. No, no. No sos Cholula. Cero, cero. Acá están los del espacio. El tema que hiciste con los chicos. Entonces, yo te voy a dar consignas. Lo que pasa es que te voy a decir de a una. Pénsalo bien. Hay una que queda libre. Ok. De todos estos. Esperá que te los muestro así. Avísame si están bien. Sí. ¿Con quién? Ya sé que hiciste. ¿Con quién harías un feat? Con la Emi. Emi. ¿Dónde está? La voy a sacar. O sea, con todos, obviamente. Con casi todos tengo canciones. Pero con quien no hice nunca solas es con Emi. ¿Te gustaría? Me gustaría. Sería un fuego, che. Sería un fuego. Sería un caño. Sí, sí, sí. La está rompiendo toda. Me encanta mucho lo que hace. Se puede dar. Sí, re, obviamente. Ya hemos hablado. Muy bien. Me gusta. A futuro. Vamos con... ¿Con quién te vas de vacaciones? Puede que, obviamente, sea Emilia. Es un juego. ¿Con quién te irías de vacaciones? A ver. Bueno, no está abierta esta, pero con el FMK. ¿FMK? Que ya me he ido. Él es uno de mis mejores amigos. El FMK. Por eso lo elegimos para las vacaciones. Sí, sí. Acá está. Es como vacacionar con un hermano. Es un copado. Sí. Es un copado. ¿A quién le comprarías un auto usado? A Tiago. A Tiaguito. ¿A quién elegirías para pareja un juego de mesa? El que sea. Nada que ver, ¿eh? Un juego de mesa. Juego de mesa. Lo que sea. Un buraco. El juego de la vida. No sé si es un juego de mesa. Es medio antiguo. Se me cae la sota. Y Leap. Ya he hecho pareja en juegos con Leap. Ok. ¿Juego de mesa? En el pool. No de mesa, pero bueno, en el pool y así. Y es un cago de risa. Bueno, nos queda Ruger y el duco. Y es la última pregunta. Y la otra queda libre. Y es un libro de digo. ¿Con quién te irías de joda? Con el duco. Con el duco. Un segundito. Quedó re solo. Quedó solo Ruger. Bueno, bueno. Lo que vos quieras. ¿Qué hacemos con Ruger? Lo que vos quieras. ¿Cómo que hacemos? No, elegís como... ¿Qué harías con él o nada? Le invito a la joda con el duco. Excelente. Fuerte aplauso, por favor, para María. Excelente, excelente. Bueno, lo último, María, y no te molestamos más. Te liberamos. A ver. Te voy a mostrar un video. Es como una reacción. Nosotros también reaccionamos, aunque no lo creas. Hola, locuras. Hoy, como habrán visto en el título del video, vamos a hacer un soft tour. Ah, este es un soft tour. Bueno, esta es mi casa. ¿Qué onda esa época hermosa? Divino. Amo ese video. Lo veo de vez en cuando. Lo he visto hace poco. Porque me gusta, ¿viste? Me trae muchos recuerdos y, no sé, y flasho, ¿viste? Y me doy cuenta de un montón de indicios también que ya tenía yo de chiquitita. Por eso me gusta ver mis videos y ver cómo era antes y darme cuenta de ciertas cosas. Y nada, es re lindo. Es un flash porque visualizas como todo lo que creciste. En un montón de aspectos, ¿eh? En cómo hablaba, en cómo me expresaba, en todo sentido. Es increíble. ¿La fama te molesta, te pesa o la llevas bien? No, la llevo bastante bien, la verdad. Nada, como siento que no me pesa tan bien porque yo trabajo para que así no suceda, ¿viste? Como trato de ser bastante precavida. Si salgo, no salgo así. Salgo toda encapuchada, si quiero estar tranquila, ¿viste? Como que trato siempre de poder estar tranquila. Muy bien, María, muchas gracias. Realmente te merecés todo lo que tenés, sos un amor, digamos, no todo tu música, vos sos re linda persona. Así que muchas gracias por venir, que sigas los éxitos. Ojalá, ojalá. Vamos a ir llegando a estadio, lo que te haga feliz. Sí, obviamente. Y bueno, vas a venir al River. Yo voy a ir, obvio, lo que pasa es que tengo que sacar la entrada porque somos familia nosotros, no te quiero clavar. Ah, son varios. Claro, somos varios, que todos quieren venir. En casa hay mucho María Becerra. Otros artistas también, pero somos muy María Becerra, consumimos. Qué lindo, gracias. Así que vamos a estar ahí. Muchas gracias, yo te traje un regalito. Ah, pará, mostrámelo. También, sí. A ver, ¿qué me trajiste? Qué bueno, es de piscina, que vos ya fuiste al estreno. Yo fui al estreno. Pero me dijeron que te fuiste sin souvenir. No solo eso, no me dejaron subir a la tarima, yo quería subir a la tarima a bailar. Jodeme que te quería subir. Es que yo la vi y tenía muchas ganas de subir, estaba como con un coso y tenía ganas de hacer alguito. Ay, Dios, no, me hubiese encantado verte ahí. No, no, te juro que no te hubiese encantado. Nadie se subió en toda la noche. Yo quería subir, porque aparte estaba lindo, estaba bueno. Sí, estaba buenísimo. Y el tema lo ponían a cada rato, como en look. Y yo, bueno, voy a bailar un poco. No, me censuraron, pero mirá. No. Bueno, me llevo a esta piscina y a toda la gente. Sí, está ahí muy vera. Si no lo vio, todavía no lo escuchó, vayan a ver el último sencillo de María. Gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Fuerte aplauso, María Becerra. Gracias.